Yo no me casé contigo para formar una guerra Yo no me casé contigo para matar nuestro amor Yo soy tu mejor amigo, tu serás mi compañera Para que jure yo amarte hasta la muerte ante Dios Para que jure yo amarte hasta la muerte ante Dios Tu destino es mi destino hasta que uno de los dos muera No sigamos el camino de tanta gente mi amor Renovemos con un beso al despertar cada día Como las flores y el agua, como las aves y el sol Como las flores y el agua, como las aves y el sol Cuéntame todas tus penas y yo te cuento las mías Todas nuestras alegrías siempre serán de los dos Cuéntame todas tus penas y yo te cuento las mías Todas nuestras alegrías siempre serán de los dos En las cosas del amor, en las cosas del amor En las cosas del amor, vale un buen entendimiento Si tú insistes en pelear, el amor se irá muriendo Cuéntame todas tus penas y yo te cuento las mías Todas nuestras alegrías siempre serán de los dos Todas nuestras alegrías siempre serán de los dos Pero difícil es que comprender de la manera que vivimos Para formar una guerra de amor yo no me casé contigo Cuéntame todas tus penas y yo te cuento las mías Todas nuestras alegrías siempre serán de los dos 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 Pero vemos con un beso Cada día Pero vemos con un beso Nuestro amor Sé que me quieres, cariño Escucha, pero más te quiero yo Y por eso Pero vemos con un beso Cada día Pero vemos con un beso Nuestro amor Pensarte día a día Y en mis brazos tenerte siempre Con dulces labios quiero besar Cariño Cada día Tu destino es mi destino Alza, salvemos Nuestro amor De tu cariño quiero ser preso Mi vida Cada día Casi lo quiero Renovemos con un beso Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor